Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM y la receta de hoy, pastel de verano Una receta super fácil en la cual podemos tener preparada con antelación y disfrutar del día Nos ponemos manos a la obra Vamos a comenzar colocando una olla express al fuego y le vamos a añadir 8 patatas con piel Porque las vamos a cocer Así y la última Ahora las vamos a cubrir con agua Añadimos un poquito más Y voy a por otro poquito más para cubrirlas por completo Ahora sí, tapamos la olla y dejamos que comience a sonar Cuando ya ha comenzado a sonar o a salir su vapor vamos a bajar el fuego y la vamos a tener durante 10 minutos Cuando ya han transcurrido los 10 minutos apagamos el fuego y dejamos enfriar la olla para poder abrirla Mirad, ya las he sacado las patatas pero ahora queman mucho cuando enfríen un poquito las voy a pelar Ya tenemos las patatas aquí todas peladas y ahora a continuación como ya os he explicado en otros vídeos La manera mía más fácil y más cómoda de hacer el puré de patatas es rallándole Me quedo rallándole y ahora estoy con vosotros Una vez le tenemos Ahora a continuación le vamos a añadir sal Sal a nuestro gusto Orégano lo mismo a nuestro gusto Yo por ejemplo para orientaros un poquito tengo una cucharadita pequeña de cada especie Una cucharadita pequeña de perejil pero lo mismo a vuestro gusto Un pellizquito de nuez moscada y ya por último la pimienta y lo mismo a nuestro gusto Vamos a añadirle así Con esto nos vale y ahora nos toca el mezclar muy bien Cuando ya lo tenemos bien mezclado ahora en un molde donde hacemos nuestros bizcochos lo vamos a pintar de aceite En mi caso es aceite de girasol y vamos a pintar sus paredes y la base Cuando ya le tenemos bien pintado ahora vamos a ir añadiendo porciones pequeñitas de patata Vamos a extenderla por toda su base intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados Y vamos a ir aplanando con la paleta Es muy fácil Pues me quedo cubriéndola y ahora estoy con vosotros Mirad me queda un huequecito ahí para que veáis Que se hace muy fácil y es muy cómodo Vamos a ir cubriendo bien todos los huecos y aplastando sobre todo bien bien el borde para que no nos quede ningún hueco abierto Una vez ya le tenemos Ahora a continuación yo tengo aquí maonesa La cantidad de maonesa va a vuestro gusto porque vamos a hacerle una primera base Vamos a extenderla una capita Ya por eso os digo que a vuestro gusto la cantidad de maonesa que a vosotros más os guste Si os gusta mucho, mucho Si os gusta poquito, poquito Yo voy a darle una capa más bien finita A continuación vamos a añadirle unos pimientos de piquillo Los abrimos así por la mitad Los limpiamos de su piepita si tuviera Y los vamos colocando, vamos a cubrir toda la base Ya los tengo Y ahora a continuación vamos a añadirle atún También atún a vuestro gusto Pero para que os hagáis una idea yo tengo aquí dos latas de atún escurridas Vamos a colocar un poquito Y aquí tengo aceitunas negras Lo mismo a vuestro gusto Y para que os hagáis una idea más o menos unos 50 gramos tengo De nuevo repartimos Y ahora de nuevo vamos a cubrir con la patata Vamos a ir cogiendo porciones pequeñitas Para que nos resulte más fácil Pero es muy sencillo como estáis viendo Vamos alisando Y quiero insistiros en que rellenéis muy bien las paredes Mirad, ¿veis? Tenéis que aseguraros que no os quede nada de aire Para que luego os quede bien bonito a la hora de desmoldarle Voy a cubrir todo el borde bien Y vamos a hacer un poquito de presión Para que no nos quede ningún hueco de aire Y ahora cuando ya lo tenemos Vamos a hacer la misma operación De nuevo vamos a añadir un poquito de maonesa La extendemos Y vamos a añadir Palitos de cangrejo o surimi Yo para que os hagáis una idea Tengo 10 palitos de cangrejo chiquititos De los cortos Ya la cantidad a vuestro gusto Y lo que necesitéis Vamos a repartir bien Y yo tengo aquí Tres huevos cocidos Los voy a abrir por la mitad Porque la yema La vamos a reservar Para luego la decoración La clara la picamos Y lo mismo la vamos a repartir bien Por todos los lados Así de forma irregular Y a continuación vamos a añadir Unos pepinillos dulces Los he cortado en rodajas Y para que os hagáis una idea Tengo unos 8 pepinillos Colocamos Y ya por último de nuevo Vamos a cubrir con la patata restante Que nos queda Vamos a ir cogiendo pequeñas porciones Y cubrimos Y mirad Os voy a dar un truquillo Para que os quede bien lisita La parte de arriba Con la misma paleta La mojamos un poquito en agua ¿Veis? Habéis visto que diferencia Y se nos va a quedar Super lisito Y nos va a resultar más fácil Vamos alisando bien Y haciendo una pequeña presión En los bordes Para que no nos quede Nada de aire Y como quien dice Casi tenemos el pastel Una receta muy rápida Y para el verano Ideal Ya lo tenemos Y ahora lo vamos a llevar A la nevera Unos 30 minutos Ya han pasado los 30 minutos Y ahora vamos a despegar No hace falta irle despegando Con la paleta Ya que le hemos pintado bien De aceite Y se tendría que despegar Ella sola Pero por si acaso Vamos a ir con mucho cuidado Y si hiciera falta En algún lado Despegarle un poquito Como me está pasando a mi En este momento La despegamos Abrimos despacito Y como habéis visto Ella sola Se despega Y ya lo tenemos Como quien dice Casi así nos vale Pero le vamos a untar de nuevo Por encima Magonesa Os lo voy a acercar Para que veáis Como queda Queda estupendo Pues ahora De nuevo Le vamos a añadir Un poquito De maonesa Por encima Y ya la tenemos Alisamos un poquito Pero ahora Con la decoración La vamos a cubrir Y si quisierais También le podéis añadir Magonesa Alrededor Pero yo no le voy a añadir Porque me gusta Como ha quedado Y también le estoy Restando así Calorías Entonces ahora En el tema De decoración Os doy ideas Yo tengo aquí Unos pepinillos Que voy a rayar Vamos a ir rayando El pepinillo Para luego Añadírselo Por encima A todo Nuestro pastel Me quedo Rallándolo Y ahora estoy Con vosotros Una vez Le tenemos Bien rayado Ahora Lo vamos a añadir Por encima Del pastel Por toda su base Vamos a hacer Una especie De jardín Así Vamos repartiendo Y cuando ya Detenemos Yo tengo aquí Dos pimientos De piquillo Le vamos a partir A la mitad Le limpiamos De sus pipas Si las tuviera Y me limpio Un poquito Las manos Y mirad Que fácil Cortamos Una tira Estrechita Así Y ahora Vamos a enrollar Pero Cojo del otro lado Que es más fácil Del lado finito Y vamos a enrollarla Que vamos a imitar Una rosa La enrollamos Y mirad Que fácil ¿Veis? Tenemos Nuestra primera rosa La colocamos Encima De nuestro pastel Y me quedo Haciendo el resto Y ahora estoy Con vosotros Mirad Ya las he colocado Y las yemas Que habíamos reservado Pues Nos va a hacer Esa florecita amarilla Que sale Del jardín Vamos a ir Cubriendo Los huecos Blancos Que nos han quedado Y estamos utilizando Y estamos utilizando Para decorar Los ingredientes Que hemos utilizado Para el pastel Vamos cubriendo Y ahora ya por último Si queréis Podemos añadirle Por todo el borde Las aceitunas negras Vamos a ir dejando Un poquito De separación Y como quien dice Nos dice El corte De nuestro pastel Y mirad Como ha quedado Ya Si a vosotros Se os ocurre Otro tema De decoración Perfecto Yo os he dado Una idea Es un pastel Que os aconsejo Un pastel Super fácil Para este verano Y con un sabor Como siempre os digo Espectacular Y con un sabor Y vamos a comenzar Colocando una olla express Y le vamos a añadir Abundante agua Porque vamos a cocer Siete patatas Y aproximadamente Tengo aquí Un kilo y medio O un kilo setecientos De patata Para que os hagáis una idea Y ahora La tenemos que Cubrir de agua Tenemos que estar bien Seguros De que la patata Ha quedado Bien cubierta Por el agua Ahora a continuación Os doy el pequeño truco Que he dado Ya en algunos otros vídeos Si queréis Es una parte opcional Añadimos una cucharadita De vinagre Que este pequeño truco Nos ayudará A que la patata No se nos raje Mientras que está cociendo Dejamos que comience A salir el vapor Y cuando ya ha comenzado A salir el vapor Vamos a bajar el fuego Y lo dejamos Durante diez minutos Y transcurrido Los diez minutos Apagamos el fuego Y vamos a dejar Que enfríe por completo La olla Para poder abrirla Una vez nos ha enfriado Hemos sacado las patatas Y ahora La vamos a dejar Que tiemplen un poco Para poder pelarlas Mientras Vamos a preparar Nuestro relleno Colocamos una sartén Al fuego Y le añadimos Unas dos o tres cucharadas De aceite de oliva A continuación Cuando el aceite Ya le tenemos Ligeramente caliente Vamos a añadir Tres dientes de ajo Muy picaditos Sofreímos Y cuando el ajo Ya le tenemos Añadimos Una cebolla También muy picadita Añadimos Una zanahoria También Muy picadita Vamos a añadir Todo Ahí Y ahora Para que la verdura Suelte Ante su agua Vamos a añadir Un poquito De sal Y la sal Como siempre os digo A nuestro gusto Una vez la verdura Ya la tenemos Hecha A continuación Vamos a añadir La carne Y os cuento Yo tengo aquí 800 gramos De carne picada He añadido 400 de carne picada De cerdo Y 400 de carne picada De ternera Podéis añadir La carne Que más os gusta A vosotros Añadimos De nuevo Un poquito Más de sal Un poquito De pimienta Y como siempre os digo A nuestro gusto Vamos a sofreír Un poquito Así Y os digo El no hacer mucho La carne Porque como luego La tenemos que llevar Al horno No queremos tener Una carne muy reseca Entonces con hacerla Un poquito Nos vale Mirad Veis Ya la tenemos Y ahora A continuación Vamos a añadir 40 mililitros De brandy Vamos a dejar Que evapore Su alcohol Y ahora Cuando ya nos ha evaporado El alcohol Vamos a añadirle Tomate frito Y yo ahora De primera Voy a añadirle Unas 5 cucharadas Aproximadamente Porque no Quiero que me quede Un relleno muy suelto Quiero que me quede Un relleno jugoso Pero no demasiado Líquido Pero no demasiado líquido A continuación Añadimos Una cucharadita De orégano Vamos a mezclar Y vamos a estar Mezclando Y en el fuego La carne Durante Un minuto O dos Más o menos No mucho más Y después De un par De minutos Más o menos Ya la tenemos Vamos a apagar El fuego Y la vamos a pasar A otro recipiente La hemos pasado A otro recipiente Para que nos enfríe Mucho más rápido Y vamos a reservar Ahora a continuación Vamos a hacer Nuestro puré De patata Podemos hacerlo De la forma tradicional Aplastándolo Con un tenedor Con un pasapuré Pero para mí La manera más fácil Y más rápida Es rallando la patata Una vez ya la tenemos Rallada O hecho el puré Añadimos sal Sal A nuestro gusto Dos cucharadas De mantequilla Bien generosas Ajo en polvo Lo mismo A nuestro gusto Pimienta Así Con esto me vale Y ya por último Tengo aquí Dos huevos Que los vamos a batir Ligeramente Para que nos resulte Más fácil Cuando los tengamos Que mezclar Con el resto De la patata Así Y ahora vamos a mezclar Muy bien Y cuando ya lo tenemos Bien mezclado Vamos a comenzar A formar Nuestro pastel En un molde Donde hacemos Los bizcochos Vamos a añadirle Un poquito De aceite de oliva Podéis añadir Cualquier otra grasa Como mantequilla O aceite de girasol Y vamos a pintar Bien la base Y sus paredes Una vez le tenemos Bien pintado Vamos a añadir La mitad Del puré de patata Que teníamos reservado Vamos a calcular Más o menos La mitad Para formar La base Un poquito más Y con esto Me vale Vamos a ir repartiendo Bien Con la misma paleta El puré Hasta formar Una base Intentando Que nos quede La misma cantidad De puré Por todos los lados Y ahora Cuando ya la tenemos Vamos a añadir Nuestra carne Y vamos a añadirla En el centro Ahora os explico No vamos a llegar A los bordes Vamos a repartir Sin llegar A los bordes Mirad ¿Veis lo que os decía? Hemos repartido La carne Pero sin llegar A los bordes Hemos dejado Más o menos Como un dedo De ancho ¿Por qué? Porque ahora vamos a añadir Nuestro puré de patata Yo he metido El puré En una manga pastelera Pero perfectamente Lo podéis seguir Haciendo con una cucharita Y ir añadiendola Por dentro Para que luego Cuando la desmoldemos Nos quede mucho más bonito Nuestro pastel Así Vamos rellenando Bien el hueco Que hemos dejado Y ahora Con una cuchara Nos vamos a ayudar En ir haciendo presión Como me estáis viendo Para que nos queden Todas las paredes Del molde Bien rellenas De la patata Que no nos quede Ningún hueco de aire Que quede bien relleno Por todos los lados De la patata Ahora a continuación Añadimos El resto de la patata Que teníamos Añadimos un poquito Extendemos así Ligeramente Porque todavía Nos queda patata Y ahora Para que nos resulte Más fácil La patata restante Vamos añadiendola Así Como me estáis viendo Porque luego Va a ser mucho más fácil Y más cómodo A la hora De repartirla Y de alisar Nuestro pastel Un pastel buenísimo Así Vamos alisando Con la misma paleta Repartiendo bien Hasta dejarle Bien lícito Una vez ya lo tenemos Lo vamos a llevar Al horno Y vamos a llevar Al horno A 200 grados centígrados Calor Arriba y abajo Durante unos 25 minutos Transcurridos los 25 minutos Sacamos nuestro pastel Del horno Y le vamos a añadir Queso rallado Por encima El queso Que más os gusta A vosotros Por ejemplo El mío Es un queso manchego Una vez le hemos añadido El queso Ahora de nuevo Nos lo vamos a llevar Al horno Nuestro pastel Y lo vamos a gratinar Durante unos 10 minutos Pero vamos a ir controlando Hasta dejarle a nuestro gusto Mirar el nuestro estado En total 7 minutos Y ahora Con mucho cuidado Lo vamos a desmoldar Vamos a despegar Las paredes del molde Y ahora Cuando ya hemos despegado Las paredes del molde Y estamos Bien seguros De que está totalmente Suelto nuestro pastel Le desmoldamos Y con mucho cuidado Ya que está Quemando Mirar Que pinta Esperar Os lo llevo para allá Para que se vea mejor Lo voy a colocar Voy a colocar la cámara De otra manera Para que se vea Mirar Es una receta Ideal Y perfecta Para cualquier momento Pero lo mejor de todo Su bocado Tiene un bocado Mirar como queda el corte Un corte espectacular Y un sabor Buenísimo Un corte espectacular Y vamos a comenzar colocando una olla express con abundante agua y yo voy a cocer 7 patatas con piel. Las hemos lavado antes, 6 y 7, la última. Y tenemos que ver que queda por completo cubiertas por el agua. A continuación vamos a añadirle una cucharadita de vinagre, es opcional, pero con este pequeño truquillo lo que vamos a hacer es que la patata al cocerse no se nos raje. Pongo en la posición número 1 y dejo que empiece a sonar la olla. Una vez ha comenzado a salir su vapor bajamos el fuego y lo dejamos durante 10 minutos. Transcurridos los 10 minutos apagamos el fuego y dejamos enfriar la olla por completo para poder abrirla. A continuación hemos sacado las patatas las vamos a dejar que enfríen un poquito para poder pelarlas. Y cuando ya tenemos las patatas todas peladas formamos nuestro puré. Lo podemos hacer de la manera que nos sea más fácil a nosotros. La mía es rallando la patata. Me quedo rallando la patata y ahora estoy con vosotros. Ya tengo toda la patata rallada y ahora a continuación vamos a añadirle dos huevos, una cucharadita pequeña de ajo en polvo, pimienta a nuestro gusto pero yo en esta ocasión voy a añadirle bastante porque me gusta el sabor que le da en este momento a la patata. 40 ml de aceite de oliva y sal a nuestro gusto. Ahora vamos a mezclar muy bien y cuando ya lo tenemos bien mezclado como estáis viendo en un molde donde hacemos los bizcochos vamos a añadirle un poquito de aceite. En mi caso es aceite de oliva, es para pintar el molde. Podéis utilizar aceite de girasol o cualquier otra grasa. Pintamos bien la base y las paredes del molde. Una vez ya lo tenemos bien pintado, es muy importante de que esté bien pintado porque nos va a ayudar a formar la costra de nuestro pastel. Añadimos la patata y vamos a ir repartiéndola por toda la base. Tenéis que tener en cuenta que tenemos que dejar un poquito más o menos como lo que estáis viendo, para luego cerrar la parte de arriba. Cuando ya hemos añadido la primera base abajo vamos a formar una parecilla. Mirad vamos a forrar un poquito la pared del molde y os muestro lo que os quería decir. Hemos cubierto la base y la pared y esto lo reservamos para luego. Yo tengo aquí 500 gramos de brócoli y tres o cuatro dientes de ajo. Al brócoli le he dado un pequeñito earthboard, nada, muy poquito. Según lo he metido lo he sacado porque no he querido perder el color verde del brócoli, porque sabemos que si lo cocemos mucho el color verde se va y se nos pone muy feo. Entonces nada, con un minutito ni siquiera lo tenemos. A continuación cuando ya hemos picado la verdura vamos a añadir en una sartén como unas dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a dejar que el aceite comience a calentar y una vez le tenemos caliente vamos a añadir los dientes de ajo bien picaditos. Vamos a sofreír un poquito, que cojan un color dorado muy ligero y esto le va a dar un sabor estupendo al brócoli. A continuación añadimos nuestro brócoli y tampoco le vamos a estar, no lo vamos a mantener mucho tiempo en el fuego, nada, con un par de vueltas le va a ir. Justo que coja el calor de la sartén y haya cogido el sabor del ajo con el aceite. Añadimos sal a nuestro gusto y mirad, ha pasado si acaso un minuto o dos y lo tenemos, apartamos. Ahora en un bol vamos a añadir nuestro brócoli, así, todo y a continuación vamos a añadir 200 gramos de queso mozzarella rallado. Si tenéis otro queso en casa, perfecto, utilizar el que más os guste o el que tengáis en ese momento en casa. Y yo tengo aquí 200 gramos de queso ricota, este os lo aconsejo de todas formas para hacer el queso ricota. Ya le tengo el vídeo en el canal, si queréis verlo como se hace es facilísimo. A continuación añadimos dos huevos, pimienta a nuestro gusto y ya no le añado sal, porque como le hemos añadido a la verdura un poquito y ahora con la sal que nos va a soltar también el queso, ya no le haría falta de nuevo añadirle más sal. Entonces así nos vale. Mezclamos muy bien y una vez lo tenemos bien mezclado, se lo vamos a añadir a la base de patatas que hemos preparado anteriormente. Lo añadimos, ahí, todo y ahora con la misma paleta vamos a ir repartiéndolo bien y a la misma vez aplastándolo, como me estáis viendo. Vamos aplastando para rellenar muy bien todos los huecos y no nos quede nada de aire, que quede todo bien completo. Así, como me estáis viendo, vamos aplastando, repartiendo bien el relleno. Es facilísimo, como estáis viendo, y queda de verdad un pastel con un bocado buenísimo. A continuación, cuando ya le hemos completado el relleno, vamos a cubrirlo con la patata que habíamos reservado. Vamos a hacer una capa fina, como estáis viendo, y vamos a cubrirlo por completo, toda la base. Mirad, ya lo tenemos, alisamos, es muy fácil, como estáis viendo, alisamos con la misma paleta y ahora nos lo vamos a llevar al horno. Pues esto lo tenemos. Y ahora nos lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados, calor arriba y abajo, durante unos 45 a 50 minutos. Vamos a ir viendo. El nuestro ha estado 50 minutos y ahora en este momento vamos a añadirle queso rallado por encima. Podéis añadirle el queso que más os guste a vosotros, por ejemplo, el que yo estoy utilizando esta vez, es un queso manchego. De nuevo, nos lo vamos a llevar al horno a la misma temperatura, unos 10 a 15 minutos, lo justo en que nos funda el queso y se haya gratinado un poco. Mirad, el nuestro en total ha estado los 15 minutos y vamos a dejar que el pastel se atempere un poquito, porque quema demasiado. Una vez atemperado, vamos a desmoldarle y solamente con que le repasemos la paleta por los bordes de arriba, tenemos como quien dice casi desmoldado nuestro pastel. Vamos a ir con mucho cuidado porque todavía quema bastante. Y una vez lo tenemos, nos cubrimos las manos para no quemarnos, abrimos nuestro molde, movemos y vemos que está despegado de todos los lados y desmoldamos. ¡Suscríbete al canal! Para aligerar un poco la receta, yo tengo aquí 8 patatas que hemos cocido con piel y cuando han enfriado las hemos pelado y 300 gramos de calabaza que hemos hervido y hemos escurrido. Pero si queréis darle un poquito más de sabor a nuestro pastel, la calabaza más bien de hervirla la podéis pochar un poquito hasta que veamos que se nos queda blanda. Ahora pasamos la calabaza a un bol y la vamos a ir aplastando con un tenedor. Y ya cuando la tenemos bien aplastada, ¿veis? Vamos a hacer el puré de patata y para mí el método que mejor me funciona es rallarla, pero podéis pasarla por el pasa puré o hasta incluso aplastarla con el tenedor como hemos hecho con la calabaza. Y ya cuando tenemos toda la patata rallada le vamos a añadir una cucharadita de concentrado de carne. Añadimos sal y como siempre os digo, a nuestro gusto. Ajo en polvo, lo mismo, a nuestro gusto. Ajo en polvo, orégano, un poquito de pimentón dulce o como yo, que le voy a añadir pimentón de la vera. Y por último le vamos a añadir pimienta. A continuación le añadimos dos huevos. El segundo y vamos a mezclarlo muy bien. Pues me quedo mezclándolo y ahora estoy con vosotros. Cuando ya lo tenemos bien mezclado le vamos a añadir 20 mililitros de aceite de oliva o dos cucharadas. Y de nuevo nos toca mezclarlo muy bien. Ya lo tenemos, reservamos. Y ahora en un molde para hacer bizcochos donde luego podamos desmoldarlo, le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva. Lo justo para pintar las paredes y la base del molde. Y cuando el molde le tenemos pintado comenzamos a montar nuestro pastel. Vamos a añadir la mitad del puré que tenemos preparado. Ahora repartimos bien, intentando que haya la misma cantidad por todos los lados y alisamos a la misma vez. Esta parte ya la tenemos lista, ahora empezamos con el relleno. Aquí tengo 3 latas de atún en aceite escurridas, pero el aceite de las latas no le tiréis, reservadlo. Luego os cuento. Añadimos 8 pimientos de piquillo que he cortado en tiras. Y aquí tengo 2 huevos cocidos, que solamente voy a picar la clara. Las yemas las vamos a reservar. Vamos a mezclar un poquito todo el relleno. Y cuando ya lo hemos mezclado, tener en cuenta de no llegar con el relleno a las paredes del molde. Vamos a dejar una separación de 1 centímetro más o menos, o un dedo de ancho. Y ahora he metido un poquito de la mezcla de la patata y la calabaza en una manga pastelera para que ahora me resulte más fácil el rellenar el espacio que habíamos dejado. Así como me estáis viendo. A continuación le vamos a dar con una cuchara haciendo un poquito de presión para que no se nos quede ningún sitio abierto y se nos una bien con la parte de abajo. Y ya por último, con el relleno que nos queda, terminamos cubriendo bien todo nuestro pastel. Cuando ya lo tenemos listo, ahora para terminarlo, os podéis añadirle queso rallado por encima y lo llevamos al horno, o como en mi caso que voy a terminarlo con un alioli. En una jarra vamos a añadir un huevo, un diente de ajo o dos como en mi caso que son pequeñitos, un poquito de sal y aceite de girasol. Y vamos a ir añadiendo en hilo, poquito a poco, y la cantidad de aceite lo tenéis que ir viendo vosotros es lo espesa que lo queramos hacer, ya que si vamos añadiendo aceite, contra más aceite, más se nos espesará nuestra mayonesa. Vamos añadiendo poquito a poco y movemos la batidora también, muy despacito, para que no se nos corte. Vamos haciendo movimientos muy lentos, añado un poquito más hasta que la tengamos a nuestro gusto. un poquito más vamos poquito a poco para ir viendo y comprobando yo ya la tengo, mirad el espesor que tiene la mía y para darle a la mayonesa un punto más de sabor le añadimos el aceite del atún que habíamos reservado y va a ser una alioli muy distinta a la que conocemos pero este truco se le hace también a las ensaladillas y quedan unas mayonesas espectaculares. Mezclamos bien y ya por último le vamos a añadir las yemas que también habíamos reservado las desmenuzamos un poquito para que nos resulte más fácil y de nuevo vamos a mezclar y tenemos una alioli con todos los sabores del pastel. Mezclamos muy bien ya la tenemos lista y ahora le vamos a añadir una capa muy fina a nuestro pastel y cuando ya la tenemos nos queda limpiar bien los bordes los bordes si los hemos manchado ahora la llevamos al horno a 200 grados centígrados calor arriba y abajo durante 30 minutos y después de los 30 minutos ya la tenemos nos toca desmoldarla con una paleta o cuchillo despegamos las paredes del molde con mucho cuidado porque quema mucho todavía y cuando ya estamos seguros de que la tenemos totalmente despegada de todas las paredes del molde desmoldamos con cuidado de no quemarnos y mirar un pastel espectacular no sé si se ve bien a ver la pongo ahí a ver si con esta luz se ve mejor os lo acerco pero esperar que os lo coloco de otra manera para que lo podáis ver mucho mejor yo creo que ahora si se ve bien y este pastel se puede comer tanto caliente como frío y hasta incluso tenerlo preparado un día antes y cuando se vaya a comer darle un golpe de calor y listo os muestro como queda el corte y así lo hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos un beso muy grande un beso muy grande